Hola chiquichicas, bienvenidos a mi canal Ledluxerados Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí En... Medio corazón técnico Y en el episodio de hoy lo que vamos a hacer va a ser Ir a por el dragón En el anterior episodio fuimos al nether Y recomiendo ver el episodio anterior Y como estamos viendo conseguí enderpearls Y varas de llama Entonces primero de todo como veis tengo poca comida así que voy a intentar Ir arriba y conseguir comida Mediante el mechero o el cubo de lava Allí al fondo veo una villa, a lo mejor estaría interesante visitarla A ver que nos podemos llegar a encontrar La comida, esta la voy a coger Hay tres iglesias tío Vamos a tirar un ojo del ender Ojo que está aquí al lado Está 100% en esta villa Me meteré aquí, perfecto Y vamos a ver si podemos matar algún otro phantom tío He encontrado el stronghold Por cierto no me pongo armadura que muchos me lo preguntáis No me pongo armadura porque es un survival a medio corazón Porque lo que quiero es morir con un solo golpe Por eso mismo es a medio corazón Vale creo que voy a volver y voy a ir a por mis A por mis membranas de phantom También estaría interesante conseguir calabazas tío Una calabaza Maravilloso la verdad estoy disfrutando mucho de esta estancia Vamos a ir un golem Muerto, membrana Pero cuantos son tío, que es esto Vale se va a hacer de día dentro de poco Voy a empezar a disparar como un puto animal Hola a ir un golem Buenos días caballero Se empiezan a hacer daño todos por el fuego Vale ahí está la otra membrana Vale pues ya tengo de sobras tío Hostia si aquí habían dos He de ir corriendo por calabazas A ver he avanzado muchísima pradera ya y no se me han generado Allí hay otra villa para que estéis viendo un poquito lo que ha avanzado Podría ir a echar un vistazo cerca Que normalmente cerca de las villas o las villas mismas se suelen generar muchas cosas Pero bueno Esto me lo he inventado por cierto Hay comida de pan Si no tuviese tantas tuletas A lo mejor Bueno voy a cogerla un poquito Nunca va mal Vamos a coger un poquito Vale vamos a seguir corriendo De momento el sol no está ni en la mitad Pero aún así habría que darse prisa Me he movido más de 600 bloques Este es solo lo que he encontrado Unos pues eso Unos casi 20 de oro No está mal Aunque tampoco me sirve de nada el oro Pero bueno yo lo cojo Bueno pues al final he encontrado unas calabazas tío Por fin macho He tardado lo que no está escrito Bueno gente finalmente he llegado aquí Al maldito Stronghold Está lloviendo como estamos viendo No ha pasado nada malo Y pues me voy a meter ya Pero que ya Vale ya estoy aquí Y vamos a entrar al Stronghold a ver que A ver que nos encontramos tío A ver Los huesos Estuve pensando que encontré estos huesos Y me podrían ser útiles Por poder usar las enredaderas con los huesos Así que hasta cierto punto Me podrían llegar a ser útiles ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué dejo? La poción está ahí en difuida Ya es que no me sirve nada tío Hay muchos caminos que llevan abajo No me interesa ir abajo Prefiero lutear un poquito Conseguir enderpearls Usar una Y morirme instantáneamente Atentos E doble cofre Doble cofre Pan Pan Aceptable Y dos diamantes Y un enderpearl Ok Y dos diamantes Y un enderpearl Perfecto Perfecto ¿Librería dónde deberían haber libros? Efectivamente Lo son muy bien ¿Ok? Saqueo dos Me puede servir para las shulkers Eres un maricón Buenos días caballero Y claro Como soy una persona muy inestable Como usted verá Vépeca Orejudo Le metí cinco puñetazos Y desmayado Pecino Ábrame Que quiero un poco de leche Ok Ok Acabo de encontrar Acabo de encontrar esto Vale Hemos llegado al stronghold tío Por fin Chicos Por fin A ver Tiene mantorchas Las puedo tirar Next Calabazas Necesito hacerme una calabaza Para ponérmela en la puta cabeza Entonces Tijeras Pam Pam Rompemos esto Tiramos las tijeras La lava esta nos va a servir Para absolutamente nada Lo que vamos a hacer va a ser Me molaría poner un checkpoint Pero no tengo cama ¿Verdad? Necesito agua Lo voy a dejar aquí Voy a ir a por agua Ah Mira Si aquí hay una fuente Perfecto Ahora hacemos así Perfecto Entonces Mesa de crafteo Junque Colocamos Junque Arco Reparamos arco Linardo Espada de diamante Crafteamos Queremos la vieja Soportes para pociones Los voy a colocar todos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pam Pam Hacemos un ojo del ender He hecho 4 porque soy gilipollas Vale Varas de llama Voy a usar solo una Necesito arena Maravilloso Vamos a subir a por arena Voy a aprovechar también que estoy al lado de la De la aldea para coger una cama tío Y así poder dormir esta noche por si no Y arena Que lo que vamos a tirar para recoger la arena va a tener que ser el oro Bueno tengo suficiente cristal seguro Pongo a quemar aquí el cristal que acabamos de obtener Lo que vamos por aquí el agua La cama Punto de regeneración Y ahora solo es cuestión de ir avanzando poco a poco Vamos a juntar el saqueo 2 este de antes Perfecto A ver primeras pociones Una va a ser de velocidad Y la otra de fuerza Ahí las tenemos Tres pociones de velocidad Que lo que voy a hacer va a ser Hacer un poquito de limpieza Craftearme aquí Dos cofres del ender Vale Uno aquí Que lo voy a colocar ya para guardar todo lo que sé Que no voy a usar Voy a guardarlo todo primero Y así tenemos espacio Vamos cagiendo las pociones Lo que sí que me voy a hacer varios sets Va a ser de membrana de fantasma tío 1.30 duran las pociones de caída lenta Bueno pues me voy a tener que hacer unos sets Vamos Otro triplete de pociones Todas de caída lenta A ver no voy a gastar tantas Ya os lo voy diciendo Pero bueno Vamos a tirar esto Y considero que con esto Son las enredederas ¿Vale? Con este mecanismo Y tal No voy a necesitar mucho más ¿De acuerdo? Tengo un montón de comida Que vamos a craftear ahora el límite Para llegar al stack de fantasma Las enderpearls no las podemos usar Lo que nos puede ser útil Pues puede ser Coger todos los bloques posibles E incluso hacer otro set de pociones Pero hasta qué punto ¿Sabes? Hasta qué punto podría ser una jugada inteligente Lo que sí que puedo hacer es Otro escudo De hecho me voy a hacer Me voy a hacer dos ¿Vale? Dos más Porque soy muy de proteger Me voy a hacer tres de hecho Pero soy muy de protegerme contra el dragón Y sé lo rápido que se desgasta un escudo Tres escudos Este viejo la verdad es que Me lo voy a guardar aquí Pero para reparar los otros El hacha no me va a hacer falta Todo esto Vale yo creo que vamos muy bien Yo creo que vamos muy bien Necesito la calabaza Que es para equipármela Va a ir así Y... Bueno Es que estoy muy nervioso tío No sé si me dejo algo Podría hacer más pociones Repito De caída lenta Pero es que no No las voy a usar Bueno gente Ya me siento listo para ir a por el dragón Estoy exageradamente nervioso Pero bueno No me lo voy a pensar más Cuanto más me lo piense Más nervioso me voy a poner Así que venga Para adentro Vale A ver cómo está el panorama Hostias Hostias Tenía pensado tomarme la producción De caída lenta Para ir hacia el dragón Tío Cómo está el panorama Jodido Eh... Cómo hago esto Pongo esto por aquí Y pongo la plantita aquí Vale No me parece una mala idea Esto es lo que he estado practicando En... Fuera de cámara Evidentemente Me tiro Hay agua Cogemos esto Nos alejamos Viene el dragón No viene el dragón Buenas noticias Y vamos a romper ese ender crystal Vale Buen tiro Nos dispara bolas de magia Perfecto 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 Primer ender crystal fuera Let's go Vale Segundo ender crystal fuera Muy buen tiro A la primera además Vale gente Quiero deciros que las torres que están altas Las voy a tumbar Desde pues Desde la distancia Como tiene que ser Entonces voy a hacer torres tan casi Y si se me acerca Me tiro Me tiro al agua A pesar de que también tengo la poción Pero bueno Si se me tira la hemos liado Vale Ni se acerca Muertos Vale Tira una bola bastante lamentable Recordemos que el agua está ahí Nos tomamos sorbo De caída lenta Perfecto Por si se lía Por si se lía Que nunca se sabe Ya sabéis que en este tipo de situaciones Pues nos podemos poner Bastante nerviosos De momento está siendo bastante fácil No os voy a mentir No me las voy a dar aquí de grande Pero No hay que fiarse Otro menos Vale Hemos tirado ender crystal Y además Nos alejamos del dragón ¿Se nos acerca? No se nos acerca Por supuesto que no Vale A partir de ahora voy a ir con perma Una caída lenta Porque tengo como nueve minutos Y la verdad es que Dudo gastarlos todos Así que voy a ir Permanentemente con este efecto No me jodas que me tiras esto No, no me lo tiras Perfecto Subimos Y así puedo hacer este tipo de jugadas Mucho más cómodamente En vez de ir colocando agua Que es buena jugada Pero No es mi No es de mi gusto Muy bien A ver Noticias que dar Me quedan solo estos dos ender crystals Por lo cual voy a tener que hacer Una torre gigante Y cuando digo gigante Es gigante Tratando de evitar Al ender dragon No voy a intentar ir ya por mi Porque estoy exageradamente lejos Un ender crystal fuera Vale Lo hemos tumbado Perfecto He de llegar ahí Ahora vale Si no llego Estoy bastante Fucking dead Vale fuerza también Hostia Calabaza 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 Wow pues de milagro Podría haber muerto perfectamente Pues no le quedan ender crystals A l ender dragon Ahora mismo L ender dragon Otra poca cosita puede hacer El pobre Vale Out Magia Buena Por parte del dragón Claro Con la magia esta No puedo darle Tío La cola no No es Golpeable Que hijo de puta Tío Con la magia No puedo darle Tío Es que no puedo entrar más Hay que usar las Torres para evitar Los quiebros Por cierto Que esto es algo Que he estado haciendo Todo el rato Pero no lo he dicho Vale buen Buen flechazo La magia sigue ahí O sea para que veáis Lo putada que es Que ponga uno de magia ahí O sea que tiene uno de magia Vaya Joder que no lo pillo Que no lo pillo No consigo pillarlo Vale 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 Hostia Que lo mato Se me termina la fuerza Pero voy a matarlo Con fuerza Si señor Hostia Me he metido sin querer Pero Oh dios Soy el jugador que eres El luce Si soy yo Soy yo El que acaba de matar Al dragón Sin quitarse vida En todo el survival Ese soy yo Let's go Somos los mejores Gente Ahora me quito daño Porque haya Te imaginas Me quito Me quito ahora daño Porque haya Me cago en mi puta madre Let's go Gente Esperad Esperad Hay que volver Hay que volver Necesito volver Tengo el corazón No os lo imagináis Tío Oh No dios Estoy reventado Tío No tendría por qué Esto haber salido bien No tendría por qué Ahí está el huevo Tío Ahí está el puto huevo Tío Oh Qué gustazo El sonido de la experiencia Oh Dámela toda Tío Dámela toda Oh Nada pues estoy Súper orgulloso Estoy súper orgulloso Tío Súper Súper orgulloso O sea No es broma O sea Cuando empecé esta serie Fue como Bueno A lo mejor No lo consigo tal Y la verdad es que No lo conseguí la primera Esta serie tiene un montón De runs Y pues por fin Ya está Hemos hecho ya la parte más difícil Ahora simplemente Pues eso Minecraft Medio corazón técnico Es decir Construir sin Tratando de no quitarme vida Y ya está Alends Siempre con Con calabaza En puesta Y ya está Nada pues Qué contento estoy Tío Qué contento estoy Tío Funciona Si no Ahora me caigo aquí Y muero Huevo de dragón Oh Si Huevo de dragón Gente mirad que tengo en mi mano Un huevo de dragón Oh Let's go Pues nada Pues nada Es que estoy flipando Estoy flipando Espero que deis muchísimo apoyo A esta serie Porque es que de verdad Es que si no le dais apoyo a esta serie ¿A qué serie le vais a dar apoyo? Tío O sea Sois una mierda Nada estoy súper contento tío Estoy súper contento O sea Hemos matado a Wender Dragon Ahora nos faltaría al Wither Puedo matar al Wither sin que me toque A lo mejor lo hago en un futuro O sea Debería estudiar al Wither mucho Para hacerlo En fin gente Espero que os haya gustado este vídeo Es el vídeo más top de todo mi canal En mi opinión O sea Por el simple hecho de haber cumplido el reto En tres episodios Y se vienen cosas mucho más guays en esta serie Pero Apoyarla Apoyarla Porque vosotros no sabéis El tiempo que hay detrás de cada vídeo A lo mejor detrás de este vídeo Hay unas Unas 6-7 horas Más las horas de edición Que en total serán unas 20-30 horas Así que Agradecería que Trataseis estos vídeos Con la mayor Con el mayor amor posible Así que nada No me enrollo más Os quiero Y estoy súper contento tío Estoy súper orgulloso de mí mismo Chao gente Que vaya bien Gracias por ver el vídeo